Es el A-N-G A-N-G Sí Vale la pena, nena Verás que vale la pena, nena Que tus latidos son mi melodía Por esta noche te recuerdo y concuerdo Que ha llegado el día Solo quiero que seas mía Verás que vale la pena, nena Que tus latidos son mi melodía Por esta noche te recuerdo y concuerdo Que ha llegado el día Solo quiero que seas mía Una noche mágica Sin brisa Después de la tormenta Viene la calma Tu infierno me fundió con tu deseo Hacia de mí tu esclavo Por ti de pasión y tu piel avaricia Servirte de sus caprichos y fantasías Cada momento era tu poesía Cada noche el insomnio Que tu humedad me servía Verás que vale la pena, nena Que tus latidos son mi melodía Con esta noche te recuerdo y concuerdo Que ha llegado el día Solo quiero que seas mía Verás que vale la pena, nena Que tus latidos son mi melodía Con esta noche recuerdo Con esta noche recuerdo Que ha llegado el día Solo quiero que seas mía Como ola emperrecida Reventaba tus caderas Cada noche, cada día Cada noche, cada día Cada noche, cada día Que me morí en tu destino Y contigo perdí la mente Llena de malicia Volando en mis brazos Perdí el aliento Tus pechos que gozan De directos, de mis besos Te hacen privar Mi punto de hacerte Este mes es Flote de erupción Tú no me rindes De besos y caricias Tu cuerpo llene Verás que vale la pena, nena Que tus latidos son mi melodía Con esta noche recuerdo Y concuerdo Que ha llegado el día